Dame una moneda a cambio de unos versos eternos Calor pa'l invierno, el diablo con terno Mi disco firma al final del texto Tendés esto y aquello, yo atento al entorno Compré su cuento, ya sentí con el cuello Callejón es sucio y sin retorno, no hay finales, bello Solo envidia y engaño, sexo en el baño Viajes a Urano, cantar pa'l rebaño Y simular estar lúcido Súbito salto cuántico, en tarde de ácido Me dijo cosas que no puedo repetir O sea, sí, pero en secreto Pa'l que sabe decodificar, decoro al rimar Y cito a mártires con síntomas de índigo Y Asperger, fines de semana de puro fumar Y en los interludios, interpreto Intervalos interplanetarios Que me cante al azar, para entrelazar Minutos en momentos, para no perder el tiempo Y hacer del tiempo algo espectacular Huyes del tono, del tacto que es casi necesario Negro es feliz, aunque pienses lo contrario Rap no da salario y crecen árboles gigantes Nupido de obras, de algunos creyentes Ven a mi plano, ven, verás, no es distinto Simio es ejemplar, natural como Domingo Niño en la pared, uso color y forma Metrónomo del caos, separando los segundos Me preocupa que no entienda el concepto O hasta la vista, claro, o no ser del montón Cuantas maneras hay pa' hacer solo alguno Trabajar pa' negueros y que la plata no alcance Me amparo entre rocas, sigo fiel a mi club Rayando el muro del mundo, solo por flojera Ahora defiendo la rama que hará pensar al humano Dialogando con bocos, no encontrando mis manos Hola señorita, denme una porción de papas fritas Pa' quitarme este bajón emocional que no se quita Mica, besa, no se explica la tristeza de esa flor marchita Que me besa, con sus voces que me gritan Ya no pesa la fuerza de roce Pero el roce irrita y se perdió la sutileza Mientras almas se conocen y se necesitan Es un acto natural de la naturaleza Que la calma no se enoje, medita lo que expresa Son las doce, soltirita y la luna bosteza En mi pieza entre doce, quemo las flores marchitas Para pasar la tristeza Me pare de frente al sol y dejo ciego Todo en regla, cautela, no despierta Las panteras en su selva El hambre es por la condición y está lejos de estar Bajo control, se repite la cadena y se derrite ¿Por qué hacerlas de grande si estás bajo del promedio? Si aceptas quemaremos los sistemas desde el medio No creas si estoy drogado o paranoico Manchando tu mente al punto de entenderme Sería excelente, la idea suena sola Y va a cruzar el puente, espera De noche va a volver la pista, hay que hacerla explotar Rap de nuevo, alimentar la mente Una infusión cualquiera y de la tierra sacar tinta Para volver a empezar Las horas se hacen casi nada y todas son muy buenas Porque vuelan y te atrapan, se comportan siempre igual Sueños no dejan de ser, hay que volver a hacer lo que eras Dejar piedras en la lengua para pulir el cristal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!